¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Y contra mi voluntad, vamos a hablar. Primero, vamos a darle un aplauso alante, al invitado. Pero decimos ahora o dejamos a la gente en afquad. Bueno, bueno, vamos a dar pistas. Comienza con Pai y termina con Bell. No, no, otra pista, otra pista. Su papá es productor artículo. No, pero espérate, primero, Graimel. ¿Y qué hombre te ando dando pistas? ¿Qué dice el nombre completo? Yo no dije el nombre completo. Comienza con Pai y termina con Bell. Vamos, vamos, vamos con pistas. ¿Tú sabes cómo me suena eso? Eso me suena, lo de Federico. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Lo anda haciendo por ahí. El hombre está pinando la guitarra. Su papá es productor artístico. Sí. Su tío, el papá de la oratoria. Sí. Dueño del virtuosismo de la ejecución de la guitarra. Defíneme eso. No, no, vamos, vamos. El público de aquí es alto. Lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver ahorita. Sí, lo vamos a ver ahorita. Bueno, bueno, pues. Y otro tío que uno de los grandes poetas de este país. Bueno, de los grandísimos poetas. De los que partieron la historia. Así mismo. Digamos que él le escribió a los tipos de los callejones también. Sí. O sea, le escribió para los boboas también. Pero le escribió el paso porque fue paso a paso. Ah, paso a paso. Sí. Paso a paso, poquito a poquito. Ah, bien. Bueno, tenemos un artista en lo que es el Viernes Buena. Un tremendo artista que nos honra y nos privilegia con su presencia dentro de muy poco tiempo. Pero antes de eso, sería bueno retomar lo que estuvimos aquí hablando ayer con la comparecencia del licenciado Manuel Fermín, que estaba hablando un poco de esto que ha sido tema recurrente toda la semana en torno a los acuerdos a los cuales ha arribado el Ministerio Público, la pertinencia y viabilidad de algunos de ellos. Y si es dentro de todo el marco, lo que determina es el criterio de oportunidad que ha usado el Ministerio Público. Y entre los abogados de ambas partes. Cuyo vórtice del proceso, del dinamismo de la comunicación, surgió aquí en esta cabina. Claro, en el día de ayer. Fermín dio unas declaraciones que, ojo, los abogados de todas las partes coinciden en algo con el Ministerio Público. Que es lo que la sociedad, nosotros, no coincidimos, quizá por nuestra falta de competencia jurídica o nuestro entendimiento. Y todos los abogados, sobre todo todos los abogados penalistas, coinciden en que el criterio de oportunidad que establece el Código Procesal Penal, es decir, el poder negociar con el Ministerio Público determinados testimonios para poder agilizar los procesos de investigación y llevar a la gente a los tribunales, eso es algo lícito. El tema aquí lo que se está discutiendo es la implementación. El uso, el uso de instrumentos. Si hay un abuso, pero la figura jurídica como tal, todos los abogados están de acuerdo en esa figura. Sí, esto fue impactante, que hay algunos medios que lo han recorrido, lo han recogido la participación aquí. Y, por ejemplo, salió una información donde dice que abogado implicado en Operación Calamar aclara que alcance de participación y niega sean figuras determinantes en el caso. El jurista Manuel Fermín Cabral, abogado de los implicados en la Operación Calamar, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, negó categóricamente que sus representados vayan a ser beneficiados con la contratación de obras públicas futuras por parte del Estado Dominicano a cambio de información y precisaron que desde el inicio de la investigación... Pero lo están diciendo, Graeme. Ellos acudieron... Nosotros no, no que otros tampoco. No, ellos están diciendo ellos. Yo no. Yo no. Yo me estoy limpiando. Entonces, eso es haciendo aducción a lo que ha planteado Julio Martínez Pozo con relación al mimilazo. ¿Verdad? Ellos se apartan del mimilazo. Ellos. Se apartan del mimilazo. Pero dentro de la... Bueno, termina con la... Entonces, dicen ellos, dicen ellos, Precisaron que desde el inicio de la investigación ellos acudieron voluntariamente ante la Procuraduría General de la República para aclarar el alcance de su participación en el caso. Dice que expuso sus defendidos siempre han actuado apegados a la verdad y explicó que tras la verificación de las declaraciones de sus defendidos se estableció formalmente un esquema de colaboración con la Procuraduría. A mí lo que me extraña o me extrañó mucho en la conversación ayer con, primero, muy amable, con Fermín ayer, es que como yo le pregunto que si las empresas, ¿verdad? En cuestión de las cuales son dueños sus defendidos, que él dijo el nombre y planteó aquí inclusive, si las empresas habían sido sometidas también y si las empresas tenían el RPE bloqueado y que no podían concursar ni participar con el Estado. Sin embargo, él dijo y aclaró que las empresas nunca fueron sometidas. Entonces, yo como que no entendía esa parte. O sea, estamos diciendo que las empresas que formaron parte del enclave no fueron sometidas y que siguen trabajando con el Estado normal. ¿Qué dicen ellos aquí? Dicen, precisó que sus representados no tienen ninguna vinculación con el grupo CAT. No tienen. Con esa no, pero no dice... Empresa con la cual supuestamente se suscribió un contrato que establecería un mecanismo de pago con obra futura. Fíjate que vuelven y lo reiteran para despegarse. Y que nunca han discutido con la Procuraduría General de la República la posibilidad de un acuerdo de esa naturaleza. Pero es una discusión pendeja. Te voy a decir por qué es una discusión pendeja. Porque ellos dicen, bueno, nosotros no tenemos contrato futuro, pero tienen el ERP activo y tienen su empresa hábile. Esa empresa no va a estar sentada porque son empresas que manejan 20 mil, 30 mil, 40 mil millones de pesos sin problema. Vamos a decirte a qué tú te refieres. Dijeron, ¿verdad? Respecto a la empresa, Trosach Enterprise desmintió que la misma recibiera pago del Estado Dominicano a través del mecanismo de pago de exploraciones ascendente a un monto de 7.615 millones de pesos. Sí. Está negando que no tuvo pago de exploración. Pero no dice que no tuvo ni tendrá ningún otro pago de ninguna otra índole desde el Estado. Miren, yo decía ayer en mi comentario, Graeme, no sé si recuerdan. Oye, yo estoy de acuerdo con la lucha contra la corrupción. Yo estoy de acuerdo. Yo no apoyo que sea ningún partido, no importa. Pero tampoco de esto, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Ahora bien, la pregunta sería, Graeme, ¿tú crees que un tipo que te devuelva 500 millones de pesos, otro tipo que te devuelva 1.000 millones de pesos y otro que te devuelva a ti 1.600 millones de pesos es un peje chiquito? Imposible. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo voy a dejar ir un peje, porque ese es el nombre, peje, no peje, no, peje. Yo voy a dejar ir un peje de 1.600 millones de pesos para agarrar a San Danalán o a San Cáceres o a San Cayo, ¿quién? Tú me estás diciendo a mí que es un peje chiquito. No, eso es un acto delincuencial. Igual o más grande que aquello. Lo que pasa es, señor, que vuelvo y te digo, es un tema también de derecho procesal penal, de figuras que no se han utilizado mucho en la República Americana y de repente se están utilizando... Coño, pero Federico, por un abuso. Espérate, espérate, pero de repente se están utilizando al más amplio nivel. Yo coincido plenamente contigo. La teoría del... Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. La teoría del Ministerio Público, y es válida su teoría, es que ellos dicen, mira... ¡Es agarrar al Capor! Exactamente. ¡Es agarrar al Capor! Si tú me preguntas a mí, y voy a hablar de dos amigos. Sí. Si tú me preguntas a mí, salgamos de este caso, porque vamos del caso de Jan Alán. Óyeme, si tú me preguntas a mí, el Ministerio Público es lo que quiere agarrar al Procurador, a Jan Alán. ¡Pero ahí hay gente igual o peor! Si tú ves el expediente, la mayoría de la gente que atestiguaba de que le dio un dinero, de que me dijo, de que me pidió comisión, es el que está en España. Sí. Para mí, son dos caras de la mía moneda, y los dos son amigos míos del colegio. ¡Ojo! Para que estemos claros. Los dos. Pero lo que quiero decir, que en ese caso, el Ministerio Público entendió en su teoría del caso, que no, que había un nivel jerárquico de estructuración de la corrupción, y que la cabeza era quien controlaba el cuerpo. Ellos sabrán por qué lo dicen. Ahora, no deja de ser llamativo que una empresa, como en efecto, te cobre 7.615 millones de pesos. Ah, que no fue un efectivo, que es para las cubicaciones, que los movimientos de tierra, es otra discusión, pero lo cobraron. ¿Pero quién es Lilia Acevedo? No, no sé. Porque es que se menciona, eh, bueno, Lilia Acevedo Gómez. No, no, creo, creo, perdóname. Que es la señora que dijo procuraduría como que ella nunca ha trabajado ahí, o no sé. creo, creo que, creo que era secretaria general de la procuraduría, y en algún momento se habló que estuvo vinculada al proceso constitutivo de una de esas empresas. Sí, sí. Pero, yo sí quiero separar, hay muchas cosas que coinciden, pero uno tiene que separar, porque lo que estamos viendo en un solo caso es válido para otros. Como dije anteriormente, sí, hay que utilizar lo que son las delaciones premiadas, por decirlo de una forma, entendible, el criterio de oportunidad. Y para que estemos claros en algo, si una empresa es sacada de un expediente, porque el Ministerio Público entiende que siendo juez de la querella, no hay criterios, no hay indicios, o porque entiende que colaboró eficazmente lo que fuere, y la deja fuera, usted no se puede indignar desde el punto de vista jurídico, más si ético, y más si moral. Del jurídico no. Del jurídico, usted no puede decir, no. Pero del moral, el ético. El Ministerio de Vivienda, ahí contrató una empresa que tuvo un expediente, ¿tiene el registro de prueba del inhabitado? Debería tenerlo. Pero lo tiene. No lo tiene. ¿Hay ilegalidad? No hay ilegalidad. Hay que ir separando las cosas. Pero mira Federico, ¿cómo que se llama? Esa es la empresa Handrick, Heydrich. Pero lo que tú buscas es ese nombre. No, Heydrich. Mira, mira, mira cómo me parece a mí el caso. Mira para acá Federico, escucha esto, mira. Yo no sé si ustedes recuerdan la leyenda urbana de los 90, del hombre del sombrero negro. ¿Recuerdan? Y la rubia del SIDA. Sí, la rubia del SIDA primero. O el hombre del sombrero negro. No, los dos. Los dos, bueno. La rubia del SIDA, el hombre del sombrero negro. Después, cuando estamos casi llegando al 2000, aparece el famoso chupacabra. ¿Recuerdan? El chupacabra. Y la loca de la avenida España. Sí, pero está bien. La muerte de la avenida España. Entonces, miren, entre la rubia del SIDA, el hombre del sombrero negro, el chupacabra. Fueron tres elementos comunicacionales de la época, ¿verdad? Muy grandes por decir. Y de repente, el ministerio público agarra y dice lo siguiente. Miren, yo tengo un caso contra el hombre del sombrero negro. Y dice, ah, tiene el hombre del sombrero negro. Sí, muy bien. ¿Y quiénes son los testigos? Bueno, el chupacabra, la rubia del SIDA, esos son los testigos. Es tan grande como el hombre del sombrero negro. El chupacabra, a nivel de leyenda urbana, es igual que el sombrero negro. Ah, no, no. Pero lo importante es que vamos a agarrar al hombre del sombrero negro. No, señores. Usted no puede dejar que se vaya para su casa, que se ponga en un concierto al lado de mi familia, un tipo que se robó, porque eso es lo que está diciendo, que regresa mil millones de pesos, 500, 600, y no ha pasado nada. Eso es un ladrón aquí y es un ladrón allá, aunque lo libere la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!